hola 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 cómo están chicos bienvenidos a un nuevo vídeo en reina osita play el día de hoy continuamos con gta 5 ya después de mucho tiempo retomamos esta serie no sé cuánto tiempo ha pasado y bueno en esta ocasión voy a retomar la serie en calidad 1080 pero a 30 fps perdón lo que pasa es que ahora estoy utilizando la raíz en 5600 que ya desde hace un par de meses que lo tengo solamente que estado más que todo instalando los programas y demás y haciendo pruebas del codificador de la tarjeta integrada que trae el procesador para encontrar la mejor calidad posible sin perder tanto rendimiento en los juegos entonces al parecer lo mejor es 1080 30 fps para conservar buena calidad y buen rendimiento en los juegos por ahora lo voy a dejar así y voy a ver que se puede en 60 solamente que la calidad es un poquito pésima y con la compresión que tiene youtube y más que todo porque mi canal no está mejorado por así decirlo porque youtube tiene como un algoritmo cuando tú tienes mucha actividad en tu canal de youtube te ponen un buen codificador cuando no te ponen un malo y yo sé con el codificador malo me comprimen los vídeos super mal cosa que necesito poner mucha calidad para que la compresión no arruine el vídeo que si nos ayudamos con esa cosa que hicimos entonces nuestras pastas en discreción serían olvidados en una haza de fervor patriótico ¿Quién te dijo eso? ¿crees que yo te dije eso? ¡Yo! ¿Me entiendes? No, no. ¿Puedes explicarlo de nuevo? Lo que estaba diciendo ¡Ah! En esto tendremos algo pasado Ah, eres ropa Con tres pacientes , escuchDame ¿Quién necesitamos ayuda a algo uberion algunas de la gobernación, algunas de ellassa Muy corrupto. No, no tu opinión, ¿no? Sí, pero estamos corruptos de una manera muy buena. Pero la agencia... quieren encorajar panics para que puedan garantizar sus budgetes. Eso es como se les paguen. Es un problema grande. Y ahora han sacado algunas... ...de fondos que necesitamos usar en nuestra lucha contra el crimen como forma de abriberse a los oficiales corruptos. ¿De verdad? ¿Y dónde están obteniendo eso? Los drogas. Los tíos amablanan los drogas. ¿Quién no? ¿Cómo estás? Es lo que es. ¿Cómo vamos a hacer esto? No sé. Me he hecho. Es un juego clásico. Es un área industrial, ¿no? Así que estoy pensando vehículos. Trashtrug a bloquear, tow truck a sacchar. Tenemos algunos desquisas, y somos oro. Solo tenemos que esperar que estos tipos de agencia no tienen un botón de pancón con ellos. Si son, nosotros lo hacemos. Si y cuando. Si y cuando. Yo mantengo mis ojos apriados, general. ¡Much! bueno tenemos nuevo golpe chicos un golpe improvisado de parte del del fp fbi se llama cabo efe ip bueno en fin entonces tenemos que preparar el nuevo golpe para ayudar a estos agentes de acabar con la parte del gobierno corrupta supuestamente bien acá creo que tengo que conocer listo es esta ¿Qué? 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 ¿Quieres que llenar un poco louder? ¿Qué? 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 ¿Quieres que llenar un poco louder? A mí me gusta conducir y todo en este juego, pero casi siempre cuando vamos a empezar el golpe hay una conducción, entonces ahí aprovechamos de conducir y también de paso para que ustedes vayan leyendo lo que está pasando. Porque siempre en esas conducciones hay como que... Como que siempre están hablando. Ok, buddy. Ahí vamos. ¿Qué? 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 ¿Quieres que llenar un poco louder? Ya está, nos vamos Parece que es un golpe súper rápido Igual creo que durante todo el video lo preparamos Y ya para el siguiente video sería hacer el golpe de una vez Espero que las otras tres cosas que faltan sean fáciles Eso se supone que hay un taxi súper cerca Otra llamada, ¿en serio? No pude leer porque estaba viendo dónde está el taxi Creo que solamente llamaba para avisar, ¿no? Que ya tenemos los monos Listo, viajamos a otro lugar Muy bien, aquí que tenemos Coger esto de acá El otro está en rojo, no sé por qué creo que está intentando robar el carro Es el dueño de la grúa creo Adiós No estás en forma Pobre viejito, le robamos la grúa Ahora tendré que pedir otra grúa Miren, miren, por ejemplo en ese momento yo no puedo pedir un taxi Para omitir ese viaje Tengo que conducir Entonces en esos momentos aprovecho para Conducir, para disfrutar de conducir en el juego Más que todo eso Igual esos son dos kilómetros Están súper cerca Serán dos minutos Ahí yo me atropellé a uno Y a otro Bien, vamos rápidamente Están cerca tampoco Fue más que toque siempre Un kilómetro es un minuto Según yo Listo, ya estamos cerca ¿Voy al aeropuerto o a dónde estoy viendo? El carro va súper rápido Ya me llevé el semáforo Más rato lo reparen seguro Esto es acá Solo es la grúa No es llevar ningún vehículo ni nada No sé para qué necesitamos la grúa Listo Tenemos la grúa y los monos ¿Qué faltaría? Sin rasguños Bueno, sí me choqué por ahí Igual la idea más que todo Es entender el juego Esa sombra, un avión Pero no hay nada en el cielo Una nube quizás Listo, llamamos Aya se llama para avisar Que ya está Ya está la grúa Y ya están los monos Y ahora que toca Estos son golpes súper improvisados ¿Qué tenemos que hacer ahora? Comprar máscaras De monos Obviamente Compré tres máscaras Creo que me dan un bonus Es que son máscaras diferentes Para que sea un chancho Un mono Y otro mono Dar la cara tópico No sé En fin Ya compramos Avisar de nuevo Listo, ahí está Ahora faltaría lo último Y con eso Ese es el golpe Tan sencillo Más que todo Perdemos el tiempo Preparándolo No, no veo Destino El hail No sé por qué No me sale En la lista Ok, ¿aquí qué tenemos que hacer? Creo que tenemos que seguir ese vehículo Si, se está moviendo Oh my god Tengo que robar un vehículo Esta es una zona super residencial, mira acá Y encima hay una policía por ahí Ok, solamente es una estrellita Creo que va a ser fácil perderlo Maldita sea Esta zona es muy pequeña Yo subí a dos estrellas Tengo que salir de esta zona Esta zona estoy dando vueltas en círculos Voy a alejar un poquito y luego regreso Me ocurre robar un vehículo en una zona residencial Creo, creo que residencial es eso, ¿no? Como una urbanización, algo así No me pongas más estrellas ¿Es en serio? Vamos bien Ok Ya está, ok Ahora sí Malita sea Que esto es que no morí Simplemente Roba el camión de la basura Allá Tengo que robarlo Ok Me cuadro adelante Creo que los mato y listo Voy a recoger la basura Regresa Y ya no estará el vehículo Desapareció Líbrate de la poli Ok Es una zona Como iba diciendo Complicado Por eso aparece la policía súper rápida Ok Solamente hay que ganar distancia Y listo Porque son solo dos estrellas Listo Ya está Ya estoy lejos Lo mantenemos así un ratito Creo que un minuto Y ya Ya no tengo las estrellas Carajo Hay policías Adelante Me va a ver No me da tiempo de girar Ay Dios mío Qué cerca Vieron Si me alcanzaba la policía Su Su rango de visión De nuevo era Oír de ellos Pero bueno Lo logramos Así que Lo hice Era dejar acá Y ya estaría todo Por el golpe En teoría No sé La grúa Para qué es Suposamente Por lo que entiendo Vamos a intentar Bueno Creo que Michael Dijo el plan No Ya no me acuerdo Si hablaran En español En vez de leer Subtítulos Lo sabría Listo Sin marca Me toqué por ahí Creo Unos rasgoñitos leves Es un vehículo Un vehículo Un vehículo En una ubicación Discreta Para usarlo Como vehículo De vida ¿Qué vehículo? Cualquier vehículo Supongo Me dice el vehículo un vehículo único no sé si sirva este vehículo a un lugar discreto debería ser debajo de un puente a ver bueno, todo esto son puentes hay que recorrer todo esto y ver, aunque ahorita estoy abajo ahí podría ser aquí tampoco me marca pues esto es una zona muy pública creo vamos a ver otro lugar aunque por acá creo que podría ser a ver, mira esto es un lugar medio abandonado qué tal ahí creo que está bien supongo que está bien yo no hay más nada que hacer ahora vamos a cambiar a ver si me dice algo y si no creo que hasta aquí lo dejamos en teoría eso sería toda la preparación del golpe ya debería estar en teoría sino que a veces luego que tú preparas los golpes después de un ratito como que sale que ya se puede hacer así que quizás ese sea el caso así que bueno a ver vamos a ver si es que se ha guardado habría acabado con más 5 minutos cargar partidas 5.27 hace 3 minutos entonces está auto guardado bueno chicos entonces muchas gracias por ver este videito si es que llegaron hasta este momento díganme qué les pareció la calidad de video si es que se ve nítido el juego y demás voy a ver si el siguiente video hago en 60 fps y a ver si es que la compresión realmente me alegra la calidad del video si es que no es el caso entonces podría ser que traiga videos en 60 fps solo videos también estoy haciendo directos en facebook por si acaso les hago recortar todos los días Wolf King Dead by Daylight y algunas veces otros juegos en el caso de facebook si he hecho pruebas transmitiendo 60 fps como facebook siempre comprime los videos en cierta tasa de bits y el límite de transmisión el límite de tasa de bits son de 6.000 un bitrate de 6.000 y pues con 6.000 le bitrate la calidad de especie en 60 fps consigo mejor claridad de imagen en 30 en 1080 así que en directo si obligado en videos vamos a hacer la prueba si es que sale bonito genial y si no lo mantenemos así igual la calidad de imagen es muy buena creo yo así que bueno muchas gracias por estar acá cuídense y nos vemos en un próximo video aquí en youtube bye bye chau